Y siempre sobresale El tema del servidor público ¿Qué tanto un servidor público lo es? En la mesa a la cual acudí a trabajar Se trataba de crear una ley O un reglamento de ética Para los defensores públicos Yo estuve en desacuerdo Pues para algunos cosa no rara Puesto que suelo estar en desacuerdo Con muchas de las cosas ya establecidas Porque yo pienso al menos que la ley ya está Y lo único que falta es Llevarla a cabo y respetarla Hacer un código de ética Como les decía Tenemos la ley de responsabilidades De los servidores públicos Y ahí están insertas todas Las acciones y todas las conductas A las cuales se hacen acreedores Estos mismos Para lo cual pues considero Que es innecesario crear un código de ética ¿De dónde viene la palabra ética? Deontológicamente se confunde Junto con la palabra moral Con el deber ser No puede haber ética Si no existe una moral Y volvemos a los temas Que también hemos tratado En la sección de psicología Viene desde la infancia Desde los primeros hábitos Y conductas que hemos heredado Crear un nuevo código de ética Sería como querer rehacer O reescribir la Biblia Ya está todo dicho señores Ya está todo hecho Únicamente hace falta ser congruente Con nuestros pensamientos Con nuestras acciones Con nuestros sentimientos Pues dentro de los invitados que estuvieron Tuve la oportunidad De platicar con la doctora Blanca Estela Herring Ella viene del país de Guatemala Y amablemente nos invitó A que fuéramos a presenciar Cómo se realizan allá los juicios orales Cuál es el nombre correcto Es la oralidad en los juicios No sé por qué hiciste ni llamarle juicios orales Y yo vuelvo a la conexión de juicios Juicios orales no deberían de ser Sino oralidad en los juicios Pero bueno, dicen que el nombre no cambia la forma Y bueno, dejémoslo así para los doctos en la materia ¿Verdad? Pero al Pampa y al Vinovino Al menos es mi opinión Y dentro de los meses también Se estuvieron pues analizando diversos temas Las conclusiones se darán a conocer muy pronto Esperamos que toda esta parafernalia Que se llevó a cabo sin ánimo de crítica La cual yo opino que se puede mejorar Se llegue a un feliz término Y sobre todo Que todos los nuevos representantes políticos Y eso lo comento porque se acercan las elecciones Al menos aquí en Coatzacoalcos La contienda política Pues se vislumbra muy cruda Y ante todo con muchas zancadillas Por parte de los participantes En todos los partidos políticos Aún fuertes aquí en la ciudad Y les comentaba al principio De esta intervención Es a qué le temes A qué le temes cuando tratas De quitarle la cámara a una persona Que está filmando un evento Y no te está filmando a ti A qué le temes Te pregunto Tenemos libertad de expresión Está estipulado En el artículo sexto De nuestra constitución Y esta misma marca Que siempre y cuando Se haga con el debido respeto Y aunque fueses funcionario público O no lo fueses Nadie te estaba haciendo nada Por lo cual considero Que has cometido un delito Y lo digo sin miedo a represalias Porque si a mí me paraliza el miedo No hablo Y si no hablo Los demás también caen Y pues no lo considero justo Al menos no Y de lo que les comentaba Acerca de un mejor regalo Para nuestros hijos Sería Un muy buen presidente municipal Por eso yo espero Que en esta próxima contienda electoral Siempre quede el mejor Pero no el que mejor Gaste nuestro dinero En campañas políticas Sino el que tenga Mejor propuestas Y sobre todo Que las cumplan Porque por si no se han dado cuenta Los ciudadanos Hemos dejado de ser Ciudadanos de seguridad Y somos una población Demandante No sé qué esperan Todos los gobiernos Hasta puedo decir A nivel mundial Ya no están de moda Las insurrecciones ¿Qué esperan? No sé qué esperan Ya es tiempo De que ellos cambien Y es tiempo De que dejen de pensar En el poder Por el mismo Están allí para servirnos Nosotros No somos sus natalos Nosotros somos Sus gobernados Y por lo tanto Merecemos respeto Lo que menos estoy de acuerdo Cuando acudo A algún evento público Es aplaudir A morir Al servidor público Que está rendiendo Un informe De lo que hizo De lo cual Estuvo comprometido A hacer Con nuestro dinero No hay que aplaudir Análisis psicométricos Análisis psicométricos Psicológicos Y psiquiátricos Pues si nos vamos A la historia Hemos tenido gobernadores Dipsómanos Hemos tenido Presidentes Que necesitan Tratamientos psiquiátricos Lo cual no es Deleznable Pero para ser gobernantes Necesitamos personas Sanas Congruentes Equilibradas Y ejemplares Si bien Errar es humano No podemos poner En manos De personas Ineptas El futuro Nuestro Ni el de nuestros hijos Por eso necesitamos Cambiar Y eso Se lo va únicamente Con una introspección Con un análisis Profundo Sobre sí mismo ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo Por mí? ¿Qué estoy haciendo Por los demás? ¿Qué hago Por mi planeta? ¿Por mi entorno? Si bien es que Todos nos vamos A morir algún día Como bien dice En este mundo Solamente la muerte Es lo único Que tenemos seguro Pero hay que morir Con dignidad Senores Vivir Y morir Con dignidad Lo único Que nos queda Limpio Para nosotros Y para nuestros hijos Es un buen nombre Que de nuestros hijos No se diga Tu padre fue un ladrón O fue una rata Del sexenio pasado O del trienio Pasado Esto Lastima mucho El sentimiento De nuestros hijos Por eso Debemos de llevar Una vida Lo más ejemplar posible Sabemos que tenemos Errores Pero somos perfectibles Y no podemos decir Como ya la regué Una vez Pues que más Aquela sigue agregando No De veras Dicen que Si bien Equivocarse Se hace una vez Pero dos Yo creo que ya no Sobre todo Porque Hay personas A las que he entrevistado Y les pregunto Cuál es su secreto Para vivir bien Y me comentan Que es darle Gracias a Dios Por el día de hoy Gracias Por todas las bendiciones Y nunca Reniegan De lo malo Que les sucedió Porque sería Como retroalimentar Alguna situación Negativa Que les ocurrió Que les ocurrió Que les ocurrió Que les ocurrió